Primera edición se dio el 26 de julio, y ahora se viene la segunda fecha, que será el 30 de agosto. Solo con mujeres. El marido en casa y acá nos hemos reunido con las primas, con mi tía, que nos hemos traído todos. Obviamente, si o no chicas, estamos tranquilos. Excelente show, el ambiente muy lindo, y ¿qué más? Puras mujeres. Que las mujeres tengan un espacio para darle rienda suelta a la diversión, sin preocuparse del agosto y sin tener miedo al que dirá. La mujer factura, la mujer puede disfrutar de lo que quiera, porque tiene como, porque la mujer trabaja y se desloma toda la semana, entonces tiene que tener un día para ella. Show en vivo, dragos que empilan a cualquiera, música al máximo, loba, tiene todo para que las féminas se desestresen. Lugares que uno quiere pasar un buen momento con sus amigas, salir de la rutina, del trabajo y poder pasarla bien. Esa es su oportunidad. Un show que está muy bien detallado, muy elegante, con chicos a uno, con el show que mejor que con el coreógrafo Chumbe, que nos ha hecho un show espectacular. Tenemos a DJ Cano, todo lo que pasa en Loba se queda en Loba. Entonces tratamos de darle un show muy bien preparado, con todo el cariño, para que puedan pasar un momento excelente. En medio del acoso constante en las discotecas... Muy guapos todos, qué seriedad también. Puedes entrar, la fiesta se llama Loba.Lima. Es increíble porque es la primera vez que se hace una fiesta de esta magnitud. Su primera edición se dio el 26 de junio y ahora se viene la segunda fecha, que será el 30 de agosto. Solo con mujeres, donde puedas disfrutar, tomar y pasarla bien, sin tener ningún tipo de preocupación, porque solo somos mujeres. Tenemos tus mascaritas para que puedas hacer lo que tú quieras, sin que nadie te reconozca. Hay un show en vivo, en el que usted puede participar sin temores. Todo muy fino, muy delicado, porque la mujer necesita una experiencia distinta. No es que vengas a ver un stripper que se saca la ropa, sí, vas a ver carne, por supuesto, sino para qué vengo. Todo con calma. La opción perfecta para que tus miércoles sean diferentes. Uno de los bailarines en escena es Cítalo Balcarter. Una combinación de ambos, ¿no? O sea, hay mucho baile, mucho baile, pero también tiene su parte muy sexy, que la hacen chicos que son profesionales en ese ámbito. Y es un, me parece un muy buen show, una muy buena propuesta. Venir en grupo, en amiga, gritar un poco, porque por supuesto, a la hora que estás en el escenario, por supuesto, cuando el bailarín te agarra, te carga, hay un grito natural, pero con respeto. Y además, con la euforia de todas las mujeres, vas a botar esas endorfinas y te vas a distraer. Además, el baile es sanador. Que no te lo cuente. Vive tú misma esta experiencia. Un lugar en el que puedes bailar, cantar y divertirte en grande, entre mujeres. ¡Adelina! En Loba, Lima, han pensado en todo, incluso en los tragos. El primer traguito que vemos ahí se llama Loba. Es esta base de vodka, zumo de piña, zumo de limón y su hojita de albahaca, como ven ahí. El azul se llama Amor de Medianoche. Tiene rose blanco, jean, vodka y tequila. Ya sabe, este fin de mes, usted y su grupo de amigas, ya tienen una cita. ¡Y se mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!